Hermanos vamos a echarnos esta canción, yo me acuerdo que la escuchaba mucho cuando éramos chiquitos, éramos unos pequeños de 6, 7 años La cantaba mi papá con mis tíos, por ahí mi tío Gabino, Filadelfo, el saludazo De los alegres de Terán, se llama Hermosísimo Lucero A donde te hallas Hermosísimo Lucero A quien le estás iluminándole la vida Mientras que aquí sin ti soy mula y sin arriero Muerto de sed por los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofenden Quisiera estar en donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Muerto de ser el sol con que se alumbra mi existir Muerto de ser el agua con que se apaga mi ser Muerto de ser el aire que respiro pa' vivir Muerto de ser la tierra donde al fin descansaré Y me emborracho por bien que no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de esa copa tu te burlas Con esa risa que me mata el pensamiento Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Tú eres el aire que respiro pa' vivir 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 Tú eres el aire que respiro pa' vivir